En un operativo realizado por la Policía Nacional Civil, capturaron a Mario César López Sontay, de 23 años de edad, alias El Coche. Se presume que es líder de la banda delincuencial conocida como Los Calahuaché, que asaltan en la carretera que del Palmar conduce hacia la cabecera departamental de Retaluleu. A esta banda se les indica de múltiples asaltos y hechos contra la vida en el sector que se les mencionó. Esta captura se logró gracias a un seguimiento y en lo que es la aldea Calahuaché, donde esta banda opera. Imágenes e información, José Diego Puac.